Sí, échale amigos, échale, échale, vamos a abusar, no se vayan a lastimar Muevete rápido Ale, muevete rápido Ahí te dio la espalda Están lanzando suspiro ya Échale, échale Los morrillos están aventando su tiro allá Échale, salte de ahí Abusado, abusado Recargale peso, recárgale la cadera hacia abajo, eso Así te lo quitas de encima Abusado al caer Si te llegan a tirar, Ale Mete tu pescuezo No me voltees, a ver, a mí nada más escucha 10 segundos Cierra tu pescuezo Cierra, cierra, cierra Cierra No dejes, con tus brazos ve jugándole, eso Ve jalándole sus manos también para que no te ahorque Échale, señor Grimes Eso, no te dejes que te cierre, no dejes que te cierre para nada Sobrevive a la, sobrevive a la llave No dejes que te cierre Y ahorita no te va a rendir, ya Yo dije, no te va a rendir Ya te rindió Está bien, bueno, pero le costó su trabajo al señor Grimes Si Vamos Vamos Gracias.